¡No más! ¡No! 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 Son muchas cosas las que quiero decir ¡No más! Son las tantas cosas las que no quiero ver ¡No más! Pa' que te inviernas heroínas y no hagan nada Pa' que te aportes si después quieres abordar Policías abusando de autoridad Parece el error por acercarnos hacia la paz Sobre la corrupción en la política de acción Roma después está huyendo por todo y todo Mata, grino, siente como mate de oposición Mata, es que caen por equivocación Román, campesino, es un masacrado de pure sport Son antiguos en la calle sin protección No daría el mínimo de alcanza ni para arroz No más, no más, no quiero más jugar Porque la vivienda entera es perfecta No quiero tanto, no quiero tanto, no quiero tanto 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 Mata, grino, siente como mate de oposición Que la mentira le cago en el cielo Mata, grino, siente como mate de oposición Que la violación de los derechos humanos Que la destrucción de su país Amiento, violento El autodestrucción, que la visita de la fe y la discriminación Vivimos la injusticia, salimos el menor Vivimos sometidos a la manipulación De cuatro largos, tráfico y azar, recadición Tú eres que practicar La prostitución Basta ya No quiero más jugadores Que la violación de los derechos humanos Digo no más Digo no más No más No, no, no más Camiones disque con señores, oficiales, policías Que maltratan, ultrajan, patean, humillan y luego requisan ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ...o una muestra de trabajo musical de este grupo, esta agrupación Colombian Gangster, pueden hablar acá atrás, acá los estarán atendiendo. Muchas gracias, Colombian Gangster, desde el distrito de Agua Blanca.